Bueno, primero quiero decir que cuando yo escribí la carta a todos los uruguayos fue contándoles que era posible. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro sistema de creencias. Si creemos que podemos, vamos a hacer todo lo que se requiera, todo lo necesario, todo lo que haga falta para llegar antes y de la mejor manera posible. Lo importante es entender que no se puede avanzar mirando el espejo retrovisor. Nosotros estadísticamente tenemos que estar muertos, nadie sobrevive a la caída de un avión, sobrevive a una avalancha que sepulta tres días donde no se puede respirar y estar 73 días y 73 noches. Para pulverizar el sistema de creencias, primero, hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. En los Andes, la mejor manera de colaborar era no quejarse y confiar en lo que tenían ideas o planes y apoyarlos y no molestar. Tenemos a Canesa, por ejemplo, porque vio que había un problema, que se ponía a morir gente por falta de respiradores, fue parte de la solución y hoy tiene un equipo que tiene más de 100 técnicos en todo el país, en todos los departamentos, trabajando, haciendo un sistema práctico. Canesa es parte de la solución. Los que apagan la luz.